¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Estamos en vivo en mi canal de Twitch Mateo Camber Todos los días estoy on por ahí Y si me querés ver por otro lado estoy en una radio de 9 a 11 que se llama Rangá con Fuerza Y lunes y miércoles a las 3 de la tarde nada personal Hoy vamos a analizar todo gran hermano de 2023 Todo el chat te está saludando Así que cualquier cosa si te querés enterar y ver este contenido en vivo en mi canal de Twitch Abajo en la descripción Primer participante Federico Faría, alias Manzana Tiene 24 años, le dicen Manzano Big Apple, es de Tucumán, hace RKT Cumbia Yo les voy a contar algo A mi como personaje de gran hermano me parece increíble Siento que un perfil para gran hermano Lo que a mi no me gusta es que sea famoso Toda persona que entraba a la casa ya los conocía Ya le decía, hola Manzana No, si, ni te presenté, te amo, sos Manzana Esas cosas no me las banco Ahora, como personaje sin que sea Manzana como Federico Me parece muy, muy, muy tierno En mi opinión Manzana es el reemplazo de Holder No por la personalidad porque Manzana me parece una personalidad 300% más agradable que Holder Sino que es famoso como Holder Holder ya era conocido en redes sociales Entonces cada persona que entró gran hermano el año pasado Ya sabía que era Holder Nada más que no le decían Hola Tommy, ¿cómo estás? Te conozco, te conozco, te conozco No sé si coinciden Vamos con el segundo La segunda Zoe Es de Recoleta Dice que la comparan mucho con Barbie No le gusta estudiar ni trabajar Le gusta el show Dice que siempre tuvo chicas que limpian en su casa Le gustan los chicos buculosos Opiniones del chat Y después voy con mi opinión Dale No la banco Infumable Ray Millie Esta Millie no la banco Que se bacha Inbancable Ah, no, la detestan Millie Pilly y nena de papá Siento que su personalidad en la casa Para mí los participantes la van a ver fuerte Pero no la van a bancar O sea, si pasa la segunda semana viva en la casa Zoe Los participantes empiezan a tener el miedo Por más que no la banquen Vos con el próximo En mi opinión el favorito El que va a hacer que se le caiga las tangas todas ¿Qué quieren que le diga? Perdón que lo diga Perdón que lo diga Alan No termina el colegio Trabaja en el campo Si se pelea con alguien Se recalienta Le gusta tirar fachas Se considera gracioso ¿Saben qué me pareció Alan? Cero pero cero cero agrandado, boludo No es que el vaguito está rebueno Uff, por favor papi Pará, pajera Para mí este vaguito no vendió humo Y él dijo que se considera gracioso Y le gusta tirar fachas No es que es hermoso ¿Habéis visto? No he entrado con el ímpetu así chocante De decir Ay, soy hermoso Por eso tengo ventaja Nada, ¿me entendés? Lo que sí siento es que su presentación Fue muy, pero muy, muy, muy sonriente Todo el tiempo así Todo el tiempo así Para mí este es mi favorito ¿Qué quieren? Este es mi fab Isabel Y acá Y acá se mueve todo Llegó Isabel Llegó la diva No es la típica bolita Es somedier e instructora de taekwondo Se anima todo Tiene mucha calle Entró sin ropa interior Perdón por ser un conocedor de la categoría Pero no es considerada MILF Es considerada GILF Porque tiene más de 60 Esta mina me cayó bien Y los co... Pero posta, ¿no? Porque, ay, te la querés coger Ay, te la querés coger No, cero, cero, cero Me parece una señora De un porte prominente Pero una señora que Va de otra manera Y ahora lo que digo es Esta señora Ella va como en reemplazo A la personalidad de Alfa Pero es totalmente distinta Para mí esta señora Puede chocar con gente Pero es mucho más dada que Alfa Ahora, que haya entrado Su ropa interior Es totalmente una jugada Para todos los pajeros Y para todos los viejos pajeros también Quinto participante Lissandro Yo lo comparo con Zinsao Asesor financiero De Loma de Zamora Se cuida mucho con la comida Se separó por infidelidad Y echó a su ex de su casa Y dice ser calentón Lo banco Porque contó Que le echó de su casa a la mina Pero no porque Ay, odiase a las mujeres Y por eso que haré que las heyes No Porque cualquier otro En su posición Hubiera dicho Descubrí una infidelidad Y me tuve que ir de mi casa Y el vaguito no Me ha hecho pingo leito No vemos Tocada acá Tocada acá Me entendés La ha sacado a la mina Y lo cuenta Entonces dice La dejé en la calle Opiniones de Lissandro Me copa Me parece un vago Un vago Un vago piola Un vago el cual para mí Va para adelante 100% No sé qué dicen ustedes Pongan en la próxima Rocina Uruguaya Personal trainer Soltera Cree mucho en las energías Su don es conectar con gente Del más allá Se tatúa en los labios La fecha que se inscribió al casting Particularmente a mí No me gusta que haya una uruguaya ¿Qué quieren que les diga? Ella me parece divina Una mina así Pero hay algo que no me sirve Me parece un poco falsita ¿Qué quieren que les diga? Lógicamente para mí Cree en las energías Eso no lo dudo Pero se agarró Como Coty se agarró en Dios ¿Se acuerdan que Coty se agarró en Dios? Que decía Que se ponía a rezar Con el collar y todo Bueno Para mí Esta mina Se agarró a las energías Y a que habla con gente del más allá Que conecta con gente del más allá Por eso No sé qué opinan Se reemplazó a la Coty en ese sentido Una mina linda Muy linda Es uruguaya Y se afianza a eso Acuérdense lo que les digo Rosina va a pedir Saumerios 100% Bien Vamos con el próximo Martín Tiene ascendencia china y taiwanesa Es competitivo Y hace mucho ejercicio Quiere jugar para el afuera Tiene novia El vaguito me cae piola No lo voy a negar Me cae piola No tiene cosas malas Lo que sí En la presentación no me gustó Me considero una persona muy linda Y tal cosa Pero sí Hasta ahora Martín es el favorito Voy a darle Voy a ponerle un gozo Miren el análisis que le hice yo Chino Simpático Agrandado Y miren Subrayé Subrayé acá Pinta de falso No Hagan falsos héroes Esta es la más polémica Para mi gusto Lucía Es de salta Jugadora de fútbol Viene de una familia conservadora Tiene nueve hermanos Está en pareja con una chica Y un dato de color Que eso lo anote yo Fue la primera en llorar Tiene mucha pinta de víbora Y su entrada a la casa No me gustó No me gustó nada O sea no me gustó nada Adentro como Hola ¿Todo bien? Ah Cero chistes Cero nada No me gustó No me cae bien Vamos con Axelito Es de misiones Le gusta la joda No le gusta trabajar Gatito pero amoroso Eso me sorprendió Soy un gatito Pero soy amoroso Nunca consumió drogas Dice que muchos lo admiran Eso es lo único que no me gustó Soy un vago admirable Soy un vago lindo ¿En qué contexto aparte? Devis Estudia abogacía Le encanta estar sola Le gusta pescar Estar al aire libre Es muy coqueta Se considera competitiva No me gustó Cómo se refirió A que pescó muchos vagres Termina siendo un comentario Gracioso para alguna gente Y chocante para otras Y siento que esta es muy dramática ¿Qué quieren que le digan? Siento que es muy dramática No sé qué dicen ustedes Vamos con este personaje Que a mí me cae muy bien realmente Emanuel Cordobés Está casado con un militar Es colorista Le gusta cantar y bailar Hace música pop Realmente se los digo Este vaguito va a jugar Ema me parece el mejor para mí Me huele a falso Pero eso no lo dudemos Eso no lo dudemos Pero para mí Ema Ya se lleva un público Por su manera de ser dado Así Dicharachero Lo diría yo Me parece gracioso Carismático Buena onda Ahora hay que ver en la convivencia Pero buena onda Siento que este va a chocar mucho con A mí va a chocar mucho con Juliana Esa mina que ahora vamos a hablar de ella Vamos Con la próxima Agostina De las minas Mi preferida Es policía Y cree que hoy en día Los delincuentes tienen más derechos que los policías Geminiana De carácter fuerte Y llora seguido Tiene una hija de 16 años Está soltera Obsesionada con el orden Esta mina Agostina Es la romina del 2022 Una milica Esta es milica De carácter fuerte Para mí esta va a ser chocante Esta va a ser chocante Pero va a jugar Va a jugar Pero va a conectar con el público Por su sensibilidad Para mí William Nacido en Corrientes Vive en un pueblo de 20 personas Eso es mentira Quiere un futuro mejor Y por eso entra a la casa No es flojo de ideas William me parece un vago Un personaje insulso Lo que sí siento de William Es que William va a ser El tiago del año pasado Que cautiva por su historia de vida Y que los de adentro de la casa Le tienen miedo Y se van a dar cuenta Que no es fuerte Porque la gente lo está diciendo Ay sí El gauchito Todo Pero cuando empieza a salir Cuando empieza En idioma gaucho Lo voy a decir Cuando empieza a sacar los pingos Cuando empiezan a poner los pingos en la mesa Se van a dar cuenta Que este es chocante Para mi gusto Vamos Carlita Es abogada Pero no ejerce Lo detectaron Le detectaron micro Micro calcificaciones En una mamá De Villa Adelina Conocí a su pareja En su peor momento Por Tinder Tiene cuatro hijos Uno de dos años Una historia de vida Que te atrapa La de Carla Para mí Para mí Esta va a chocar Mucho Mucho Con Emma Esta mina Entra como Cata Del año pasado Pero Tiene más personalidad Que Cata Para mí Quince Este es el personaje Que peor Me cae Que peor Me cae Nicolás Se considera líder Es de Blanco Mejía El oeste Master de la seducción Eso también Yo puse acá En mi anotador Puse Master de la seducción Y en mayúscula Me cae mal Va a ser juego psicológico Para manipular a la gente Una cosa es creértela Y otra es decir la verdad Bien Él crees que es lindo Él crees que es Master de la seducción Me encantaría realmente Me encantaría Que Nicolás se vaya En primera ronda Realmente O sea Se cree el Ankara Messi De gran hermano Juana Deportista y creadora De contenido Se tiró de un piso 21 en Puerto Madero Ella es doble de riesgo Ha salido con hombres Y mujeres Tuvo dos novios Y dos novias Le dicen furia Opinión mío Sobre esta mina Terminas comprando Por su manera De cómo expresarse O por lo menos Lo poco que vi ayer Cuando entró Lo que me parece fantasma Es que se presente Como furia Hola furia Hola furia Hola furia Acuérdense lo que le digo Juliana alia furia Va a ser Un personaje imponente En GH Acuérdense lo que le digo 17 Joel Para mí este es más galán Que Alan El tercer participante Que entró Azafato Soltero Cuando conoce a alguien Se asusta y sale corriendo Dice tener un sexto sentido Le gusta siempre hacer algo distinto Su personalidad va a cautivar Yo le pongo una fichita a Joel 18 Florencia Diseñadora y productora de moda Hace poco se hizo modelo curvy Si a alguien le molesta mi presencia Que lo trabaje en terapia Me parece Un personaje que no va a pasar nada La definición de Florencia es Meh ¿Qué opinas de Florencia en GH? Meh Para mí Acá llega Ay Dios Este vaguito Me cae piola Es cordobés Dice que lleva alegría a todos lados Y cae bien Suele llevar a todos Me gustan con cara de mala Este me parece un crack Le gusta la mona Es cordobés Pero recontra cordobés Lo que si no me gustó Siento que le bajó en contra El querer ser protagonista siempre Si querés ser protagonista siempre Los vagos te van a empezar a tachar Porque en grupo de vagos El protagonista De más No gusta El protagonista Genuino Orgánico Garpa Pero si este quiere forzar el protagonismo Le va a ir mal Para mí Lo banco Si No le pondría un fichil Pero me gusta Ojalá Me gustaría que gane Hernán Y vamos con la última La mina que más mal me cae Es la siguiente Catalina Médica pediatra Tuvo una infancia nómade Le encanta subir fotos hot Fue botinera Y salió Me cae muy mal Y de velar que estuvo con un campeón del mundo Es totalmente polémico Garpa Pero me parece una mierda Realmente Te podría hablar de millones de cosas De millones de casos Ya con decir que estuviste con Gente con todo el plantel de taller Y todo el plantel de Belgrano Bueno Todo piola Pero decir que estuviste con un campeón del mundo Para que ya todo el mundo se imagine de quien hablaba No me parece Para nada Entonces No me gusta Este ha sido mi opinión Y el análisis de todas las personas que han entrado a Gran Hermano Ahora Con la ayuda del chat Vamos a definir lo que es para nosotros De común acuerdo El ganador El primer eliminado eliminado Promesa pero no gana Favorito para mí Este opinión es mío Favorito para mí Tengo dos Agostina es mi favorita Agostina Y Hernán Yo con la suerte que tengo se van primero Pero Agostina y Hernán me caen bien La promesa de este Gran Hermano Pero no gana Para mí Isabel Y manzana A la señora no le va a durar aguantar al manzanita Es mi favor pero le puede jugar en contra Que a diferencia de los demás Tiene su vida bastante armada Y tranqui afuera Sí O sea es muy difícil que con el manzana empatice la gente de afuera Más que por favoritismo ¿No? Primer eliminado eliminada Para mí Y yo me atrevo a ponerlo antes de que ustedes me digan Catalina A ver si coincidimos O quién dicen ustedes Primera eliminada La uruguaya Primera eliminada La uruguaya Catalina eliminada Para mí es Catalina La señora abogada y la uruguaya Entonces ponemos Catalina y Rosina La hora de la verdad Ganador de GH 2023 Así ya A primera impresión Alan Osoe El cordobés El de la boina Para mí Alan O el chino Martín A mí si me dicen ¿Quién te gustaría que gane? Para mí me encantaría que gane O Hernán o Agostina Bueno gente Y así termina el video Primer video De gran hermano En el canal Gran hermano de 2023 Si les gustó el video Denle like por favor Suscríbanse Y si me quieren ver Hablando de GH O hablando de distintos Diversos temas En mi canal de Twitch Todos los días Mateo Camber Lo dejo en la descripción Comenten quién es su favorito Quién se va eliminado primero Y quién va a ser el ganador Del GH 2023 Le mando un beso La gente los saluda Nos vemos en el próximo video Chau